Con licencia para mezclar DJ Mecho Dure, por eso me alejé y de ti yo me quité Por eso me alejé y de ti yo me quité Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Tuve que cerrarte elón por tu falsa ocasión Teníamos un amor de redes y televisión Ya, ya no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando y te di la razón Mi amiga me decía, mejor que te perdiera Una serviente envenenó mi corazón de cera Y a poder la moneda tiene poco valor Sácate tu doble cara en el momento peor Más fueron las mentiras que tú me dijiste Que muestras mi amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te voy a ir peor Llorar Ahora prefiero estar sola El calma te va, déjame pa' atrás Real está la muerte y te volví tená Te volví tu amor Egoísta, mentirosa, narcisista Ella no estoy en ti, no insistas En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Ella no estoy en ti, no insistas En mi película no eres protagonista El calma te va, déjame pa' atrás El calma te va, déjame pa' atrás Adiós Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós 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 Que seas feliz Este deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós Están disfrutando las mezclas de Villa y Metro Están disfrutando las mezclas de Con licencia para mezclar DJ Mecho Siento por ti un amor tan profundo Que a veces me hacen llorar No te me ausentes, te juro La soledad me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Mezclando y controlando tus cinco sentidos DJ Mecho La vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos Mi cama es un infierno Mi cama es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Con las mejores mezclas del momento DJ Mecho Los Mecho Productions Somos los que mandan Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé Por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado De tus besos Siempre has sido parte De mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Con tu olvido Hola amigos Le habla Elvis Martínez Y están escuchando La mezcla de DJ Radio Eso es Sentimiento de Elvis Martínez Camarón Ahora siéntate Allí de frente a mi Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Sin una lágrima Sin nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Desde que no estuvieras No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvida el mal Y a mí Escúchame soy tu padre Y ahora por tu bien Te quiero hablar Yo sé bien Que ese hombre Tú lo quieres Pero él no Te va a dar felicidad Nunca le viste el estilo De un fundamento contigo Siempre te dice mentira Te escucha corazón No te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Hija mía Hija mía Sabes que sentía de lado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vaya a estudiar Nunca confíe en tus amigos Que a veces dañan tu vida Y después de ti se olvida Después se ríen de ti Si te ven por ahí Y tú pasando la vida infeliz Por eso es que mía Yo te aconsejo así Porque ya no quiero verte sufrir Mía mía No te lleve de ilusiones Que eso es solo una pura humanidad Muchas veces se enamoran sin amor Y a mí solo para hacer maldad No te das cuenta muchacha Que poco viene a tu casa Mira que hay poca importancia Por Dios mi linda niña No te dejes llevar Por alguien que a tu amor va a engañar Mira sobre tu padre Te digo la verdad Llorando para tener que pasar Otra vez Con licencia para mezclar Future Major Sentimiento poco asegura Cuando se va el amor Que desesperación Cuando muere el cariño Que nos enferme el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Así te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amarga Caminando voy Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Como yo Sin amor Como yo Sin amor Romeo Mi hijo Yo no tengo quien me quiera No importa papá Porque su legado quedará por siempre Dios mío Ay Dios Sentimiento poco asegura Lloramos como un niño Desesperado y triste Más si te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera No, no Vivo la vida amarga Vivo la vida amarga Oye mami Caminando voy sin rumbo Como un loco Con el alma destrozada Como yo Sin amor Como yo Sin amor Yo no tengo quien me quiera No, no Vivo la vida amarga Oye mami Caminando voy sin rumbo Como un loco Con el alma destrozada Como yo Sin amor Como yo Sin amor Gracias a mí Mezclando y controlando Tus cinco sentidos Un grandísimo niño Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacerte Que es difícil Verla pasar Porque su padre No la ve a pasar Ah, ah, ah Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero ser de ti Y tenerte Y tener Para siempre Para siempre Y al control de las mezclas DJ DJ Me despierto Despierto en las noches Buscándote y veo que no estás De rabia abrazo la almohada En mi soledad La temperatura La temperatura Y al cuanto No la aguanto más Es tan fría Que en las paredes Dibujo su cara Es mi rutina Vuelve, amor Vuelve, amor Vuelve, amor Vuelve, amor Vuelve, te extraño Vuelve, no importa la hora Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, ay, vuelve Que mi corazón Esta destrozado Los Medios Productions Somos los que mandan Ja, 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 ja A veces creo verte a mi lado Intento abrazarte Bien sabes que estoy delirando solo por amarte Es mi rutina ver llegar las noches sin ti Amor, ¿por qué no regresas? Más no quiero sufrir Tu ausencia me ha causado insomnio No puedo dormir Amor, no aguanto la tristeza Sin ti voy a morir Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve que mi corazón está destrozado Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Vuelve amor, vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve amor, vuelve amor No aguanto un día más, sin tener tu cariñito Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Si me dejas no me olvides, solo te pido un favor Sé que los besos que me diste, llevalo en tu corazón Y por siempre en mi mente, siempre yo los llevaré Aquellos días felices, nunca los olvidaré Ay mujer Donde quedó ese amor, que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión, que nunca te olvidaré Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor DJ Benjo No sé hablar ni las palabras, amor si crees que te miento No sé hablar ni las palabras, amor si crees que te miento Fíjate bien en mis ojos Y verás mis sentimientos por tu amor, yo doy la vida Cuando se llega el momento y quiero darte una tormenta Mi amor, que yo llevo dentro Hay quien te haga temblar, diciendo lindas palabras Hay quien te lleve canciones, y rosada tu ventana Pero el verdadero amor, solo se lleva en el alma Voy a besar tu boquita Cállate, no digas nada, porque donde no hay amor De que sirven las palabras, pero si existe el amor Basta con una mirada Ahí está sonando La única guitarra ñuña Ñuña de Santo Domingo ¿Qué te parece si vamos? Con una mirada me dice que tú estás enamorada Con una mirada me dice que tú estás enamorada Lo declara claramente Aunque no digas palabras, no lo saben su perfume Y nunca te dicen nada El amor es una fuerza que puede mover montañas Yo me siento tan feliz, tan solo con tu mirada No tengo que ser poeta, muchachita enamorada No tengo que ser poeta, muchachita enamorada Basta con arte mi amor Enterito en cuerpo y alma Callados también las presas Aman su hembra en el agua Porque donde no hay amor De que sirven las palabras, pero si existe el amor Basta con una mirada De que sirven palabritas Cuando no se leen del alma Tampoco se leen canciones Sin mi negra no me encanta Bachata mix Con DJ Mello